La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cuenca, presidida por Miguel Ángel La Parra, ya ha tomado posesión en un acto con un claro recuerdo a todas las profesionales que han luchado durante la pandemia y un mensaje. Hay que apostar por la enfermería si queremos un sistema sanitario fuerte. Las ganas y el compromiso no van a faltar y, como reitero, queremos un colegio fuerte, un colegio cercano y un colegio que dé respuesta a todos nuestros compañeros y a la profesión en general. Y espero que, a partir de ahora, con todo lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, realmente las instituciones, sobre todo las instituciones y los cargos políticos que nos dirigen, se hayan dado cuenta de que hacen falta más enfermeras, que tenemos que aumentar el ratio por enfermera-paciente. Numerosas personalidades de la provincia y compañeros de la profesión han dado la bienvenida a la nueva Junta. Tengo la certeza de que él va a trabajar perfectamente en el colegio, como lo ha hecho Gerardo durante tantos años y yo creo que es un ejemplo a seguir y él debe de continuar en esa línea. Miguel Ángel, no hay nada más que conocerlo, es una persona generosa, con entrega, y eso lo ha demostrado en todo el tiempo que lleva trabajando en el colegio, lo va a hacer en el trabajo y lo viene haciendo ya en su trabajo diario en el Servicio Público de Salud, donde trabaja en la atención primaria. También tuvieron palabras para despedir al anterior presidente, que lleva 12 años en el cargo y trabajando más de cuatro décadas por y para la profesión. Ya en 1983 fue parte del equipo de la primera presidenta mujer de la institución. La labor que Gerardo ha realizado en este colegio es importantísima, estamos orgullosos de él en toda esa labor que digo y desde luego por eso digo que deberían de tenerlo en cuenta para continuar en esa línea de adopción.